caso para mi gente de youtube mi tribu mi garra mi sangre mi perro mi dog y tú sabes cuál es la que bienvenido a otro vídeo reaction hoy vamos a estar reaccionando a la canción de nuestro hermano nuestro amigo este raptor de una ya la alguna ya la esta canción se llama nada nada una versión acústica junto a molécula vamos a ver cómo le va a mi frena y para que lo que no olviden suscribirse darle like compartir pasen por allá también por el canal de el man y todos denle amor a la canción frente este año el idioma en el idioma de ellos en el idioma original de ello así que ahí también creo que tiene el este la versión español en subtítulo y vamos a ver y vamos a estar pendiente a lo que dice así que vamos a ver qué santo nana bien ese flujito y bien 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 pretty lo que me gusta me gusta me gusta ese flow ese debe ser molécula o el grupo con la que está se llama molécula dice madre te expreso desde mi corazón bestia tu amor lo que es lo sigo demostrando cuando salí tu amor me recibió en la primera mirada de recibir tu rostro esa pisa eres mi madre bestia todo lo que es lo que es lo que es lo lo que es lo que es lo que lo que es lo que es lo que es lo que era que dije mi primera de mi edad mi primera mirada me recibió tu rostro pues te me guste cuando nadie me conocía tú me amaste cosas buenas poco a poco me enseñaste bestia loco me gusta y todos los días me haces falta loco me gusta la letra frey me gusta la letra de esta canción nada entonces nada este este como madre entonces para palpar paleste en el idioma una mamá o una mamá es madre mamá mamá que digo el expreso de mi corazón ahí tiene razón en los malos momentos siempre la madre como saca un humor me entiende tiene este el saca trata como que de consolar a los hijos con humor me entiende eso es lo pretty de una madre frame me gusta la canción en vida real me gusta la canción me gusta el expreso de mi corazón me gusta el flote de sabdur loco me gusta la canción en la cabeza y me gusta la canción en la cabeza en la cabeza y me gusta la canción de mi vida con mi canto y mi rimas bestial, abdor bestia, sabdor, loco que un flow frame bestia, me gusta que flow frame, que flow loco rispe, abdor, que flowzazo loco esta canción bestia frame a otro nivel loco, bestia te lo sigo demostrando bestia, loco, sabdor, la botaste con esa canción frame bestia, loco bestia, ser un tributo bestia, loco ser un tributo bestia frame que plenín loco, bestia, sabdor, respect, sabdor ey, sigas si frame, como digo siempre sigas si, ey, estamos activity mi gente, no olviden pasar por el canal allá de sabdor y escuchar la canción me está loco, me quedé sin palabras frame me quedé sin palabras, loco ey, toda mi gente de cuna, respect, frame, respect nos vemos la próxima mi gente tú sabes cuál es la que es, loco bestia frame en vida real ey, nos vemos la próxima mi gente mi tribu, mi garra, mi sangre tú sabes qué es lo que es mi doggy nos vemos la próxima y 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